La serie Queen, protagonizada por Burku Ozberg y Gokhan Alkan, se prepara para mostrarse al público con su primer episodio. La serie, que será una adaptación de la serie Queen Sugar, se centrará en la vida de un famoso jugador de baloncesto. La famosa actriz Ozberg anunció la emoción de su nueva serie al compartir el tráiler en su cuenta de redes sociales. La serie Queen, protagonizada por Gokhan Alkan y Burku Ozberg, ocupará su lugar en las pantallas de Canal de el miércoles 22 de marzo de 2023 con su primer episodio. Burku Ozberg, quien dará vida al personaje de Denise en la serie sobre el cambio total en la vida de su esposo luego del error que cometió un famoso jugador de baloncesto, compartió su emoción con sus seguidores en las redes sociales. La actriz Burku Ozberg, quien dará vida al personaje de Denise en la serie, dijo sobre su nueva serie, estoy muy emocionada porque será una serie muy fuerte y hermosa. No puedo explicar la emoción que sentí cuando la leí. Denise es una mujer fuerte que se dedica a su familia. Dije que se dedica a su familia, pero en realidad tiene una vida propia y la ha equilibrado. También interpreta muy bien la vida de su marido. Por un lado, está su padre, está a la finca y él la mantiene en equilibrio. Intentaré reflejar la lucha de Denise con la vida con su postura erguida. Dicho. Al afirmar que el personaje de Denise atrajo mucha atención, Ozberg dijo, me impresionó mucho el hecho de que Denise fuera tan real. Estaba muy emocionada. Trabaja con nuestras mujeres, prepara la cena, piensa en la vida del niño y dirige la vida de su esposo. Al igual que Denise, quiero mucho a mi familia. Siempre trato de estar en sus vidas, tocarlos de alguna manera, y nuestros lazos son muy fuertes. Expresado como. No olvides suscribirte a mi canal para más.